Bien, ICN en su cuarta temporada con las gemelas del periodismo a través de Cadena Televisión. También nos hemos venido a visitar aquí a la apertura de clases del CB Señor de los Milagros. Es un centro especial para nenes que son también especiales. Claro, sí, de niños con necesidades educativas especiales. Tenemos niños con parálisis cerebral, tenemos niños con síndrome de Dow, con RM. Este salón es de cuarto, quinto y sexto, me dicen. ¿Qué edades exactamente? Tenemos niños de 12, 13, 14 y 15 años. Bien, aquí lo importante es que los papás que aún no conocen el centro CB Señor de los Milagros, pues vayan conociendo porque las vacantes aún están. Sí, sí, claro que sí, le estamos esperando a aquellos papitos que tienen sus hijos con habilidades diferentes. Le estamos esperando a que lo matriculen y las profesoras con los brazos abiertos. Esperamos a los niños. ¿Para qué? Perdón, perdón. Y algo chiquito nomás porque sabemos que vamos a hacer más informaciones sobre el CB Señor de los Milagros dentro y fuera de la institución. Como uno de estos, no sé, mi cita, esto me llama la atención y quiero que solamente algo chiquito. Este asiento es especial. Sí, este asiento es especial. ¿Por qué? Porque aquí se siente una niña que también es muy especial. La mamá lo hizo con las instrucciones de la docente para que pueda trabajar mejor, para que se sienta mejor. Precisamente los que no pueden estar, no tienen un buen equilibrio, hay que sujetarlo para que no se lastimen, ¿no, mi cita? Claro. Ajá, este material es adaptado. Joseph, vamos a enseñar. Joseph haciendo travesuras, Joseph. Él quiere sentarse. Para esto sirve el asiento, para que el niño esté permanente y no pueda caer de este asiento. Ahora necesitan. Sí, claro, ajá, para que esté sentado correctamente, ya que de repente el tono muscular no le permite estar sentado, ¿no? Correctamente. Esta es una silla adaptada por la mamá. Gracias, mis. Así que esta apertura ya se dio, la apertura de clases del CB Señor de los Milagros. Si usted no conoce el local, ellos están por la ribera. A ver, referencia, cuadra 1, Girón, Cusco. Así que por favor, usted traiga a sus niños, porque las vacantes, todavía hay vacantes. Y sobre todo, a estos niños hay que tenerlos en actividad, no encerrados ni aislados. Así que para ustedes se informó Lisbeth Mera, para ICN Al Aire, con las Gemelas de Periodismo. ¡Suscríbete al canal!